El Gobierno de Extremadura convocará este mes o en enero a las distintas Administraciones, sindicatos y expertos para trabajar en una ley de empleo público. A su vez ha iniciado ya las gestiones de plan de reorganización de los recursos humanos que desarrollará a lo largo de esta legislatura. Así lo manifestó la Directora General de Función Pública, Verónica Puente, ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, en la que compareció para responder a varias preguntas de los grupos parlamentarios. El diputado de Izquierda Unida, Víctor Casco, le preguntó sobre las previsiones en cuanto a la reforma del texto refundido de la Ley de Función Pública de Extremadura para su adecuación al Estatuto Básico del Empleo Público. En su respuesta, la Directora General anunció la elaboración de una ley de empleo público, aunque no ofrece fechas para su finalización. Explicó que no se trata de una modificación del texto refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, ya que la intención del Gobierno es más ambiciosa. En este marco, la Directora General de Función Pública retomó un borrador de modificación del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, en el que ya se venía trabajando con el anterior Gobierno y trabaja también en la modificación del Reglamento General de Ingreso para dotar de una mejor regulación a la selección de personal. Este departamento trabaja además en un plan de organización de los efectivos, lo que significa estudiar de forma seria y rigurosa con cuántos puestos de trabajo cuenta la Administración, cómo están distribuidos y cuál es la carga de trabajo de cada uno de los empleados. La Directora General le hizo estas apreciaciones al diputado socialista Alfredo Escribano, quien le preguntó sobre el número de empleos que prevé eliminar el Ejecutivo en el marco de adelgazamiento de la Administración y las empresas públicas. La Directora no le ofreció ninguna cifra porque afirma que este plan no se puede concretar en los seis meses que el Partido Popular lleva en el Gobierno, ya que se desarrollará a lo largo de la legislatura.